Te exigieron unas placas en los puertos de casa Y te reconoce cuando aparecen ¡Checo! ¡Checo! La otra vino aquí Ah, ¿no? ¿Vas a firmar? Sí Lo estáis viviendo conmigo delante Aguanta cagaron, aguanta cagaron porque supuestamente iba a ser un trío Alguien llamó Estaba la pierna dando vueltas mortales No hay que decirlo ¿Te la llevo hiciste? Sí Te la llevo hiciste, te la llevo solo ¡Bravo! 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 ¡Durajito, durajito! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Aquí está! ¡Maldita! 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 ¡No se... ¡Maldita! 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 ¿Puedo pedir algo? Depende. ¿Te vas a peinar un día de estos? ¿Cómo quieras? ¿Sabes peinar? Mañana es hoy, Quimo. ¿Qué es la máquina de cortar el vela? ¿Qué es la máquina de cortar el vela? ¿Nico? ¡Nico, puta! ¡Nico, que la canchada! ¡Nico, que la canchada! ¡No lo haces, no lo haces! ¡No lo haces, no lo haces! ¿Un tipo de sirena? No, eso no tiene memoria. ¡A ver, a ver! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No lo haces! ¡No, no! ¡No lo haces! ¡No lo haces con la canchada! ¡No lo haces con la canchada! ¡No, no lo haces con la canchada! ¡¿Felera conmigo! ¡¿Felera conmigo o un rapidito o ¿o era un...? ¿Cómo frenanos? ¿O muy intenso? ¡Ya no había cara que la has hecho? ¡Que te estás andando muy nada! ¡Para! ¡No puedo hablar! ¡No puedo hablar! que no se apigaban, las guachas, ¡Ey! María, ¿dónde andaba? Todo, todo. ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba? ¿Huevos en la 5, tío? Ah, no, no, no. No, no, bueno, no. ¿Quieres ir a la 5, tío? No, 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 no. ¿Aquí? No, porque no la... No, no, no. No, no, no. ¿Por qué no la... No. No, no, no. ¿Qué? No, todavía no. No. Nada, mentira. No, no lo hace nada. Sigo yo arriba, y después se la... ¿Pasó algo o no? ¿No pasó nada? ¿O no? ¿Qué? ¿Pasó algo? Sí, la penetración. Ah, eso. ¿Qué pasó nada? Para, usaron cuatro. Vale, vale, cuida. Yo se ve. Con tacha y sus alquileres. ¿Se cuidaron? Es lo más importante.